Vamos al programa 4, página 181, del mismo texto de BK de la teoría de la autoría. Nos dan una liga simplemente apoyada, sometida por momentos puntuales en los apoyos A y B, un momento M y el otro K por M. Nos indican que la pendiente en A es cero y nos pide determinar cuánto es el valor de K. Para ello, primero debemos encontrar las reacciones, como hago un momento, van en sentido horario. Bueno, entonces acá la reacción va a ir, que es por la práctica, porque hay que tener un momento anterior a este objetivo. Porque va, le vamos a agregar un valor de M, un momento M, entonces sería M más K por M más L sobre L. Si esto va hacia arriba, esto va hacia abajo y es el mismo valor. Y solamente vamos a tener un tramo. Entonces acá vamos a tener el tramo 1, 1, donde X va a variar desde cero hasta M. El momento en dicho tramo 1 es igual a menos la fuerza por la distancia M más K por M sobre L por la distancia X. Lo dejamos con el valor del valor del momento adicional M por la distancia X. Y más M más L. Para poder aplicar la derivada parcial. Respecto a N es igual a menos X sobre L más 1. Luego vamos a reemplazar, ¿no? Entonces la pendiente en A es la derivada de la energía respecto a N. Y eso nos está dando como dato que es C. Será 1 sobre E y el integral desde cero hasta L del momento. Ahora sí lo retiramos en L. Menos M más K por M sobre L por X más M. Bien, todo por la derivada parcial menos X sobre L más 1, diferencial de X igual a cero. De ahí vamos a obtener una relación que va a ser igual a 2ML menos K igual a cero, por lo tanto K es igual a 2 como tal. Mucho más corto y ahí concluye el problema.